Vámonos inmediatamente con tu rosco personal de hoy, viernes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Tus relaciones, en especial la del amor, se exaltan. Te llevarás bien con todo el mundo, tanto en tu lugar de trabajo, como con los vecinos o los asociados. Disfrutarás como nunca antes de toda actividad en grupo, especialmente con tus seres queridos. Cuídate sin embargo de caer en tentaciones en el amor. Te quieren engañar, Aries. Tus números de suerte son el 9, el 41 y el 20. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Se enfatizan las actividades en grupo que van a resultar todo un éxito. Disfrutarás de la buena compañía de tus amistades. Lo relacionado con el amor, con los estudios, con los negocios, se exalta favorablemente, por lo que debes de aprovecharte para llevar adelante todo plan de negocio, de amor, de venta, de compra o inversión. Tus números de suerte son el 2, el 13 y el 9. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. La paz retorna tu vida a tu hogar. Mejora notablemente tu relación para con tus padres, para con tu familia allegada. Aprovecha para redecorar tu hogar, ya que tu buen gusto y tu creatividad no te faltarán para lograr lo que tú deseas en tu entorno. Muchos serán ahora los que te admiren, los que te adoren. Tus números de suerte son el 4, el 10 y el 50. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Se exaltan tus talentos creativos, por lo que lo relacionado a el amor, a los estudios, al diseño, la decoración de tu hogar o tu lugar de trabajo resultará muy exitoso. La energía planetaria crea las circunstancias favorables para facilitar tu trabajo, así como lo relacionado a el amor, a los negocios, a tu estudio. Cuídate. Y tus números de suerte son el 45, el 22 y el 16. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Aprovecha hoy la energía positiva en el ambiente para expresar tu amor a los demás. Tu vida social se exalta al máximo. Comprenderás ahora que hay más personas a tu alrededor que quieren y se preocupan por tu bienestar personal. Desde hoy proponte disfrutar como nunca antes de la naturaleza y del amor. Nadie puede contigo. Ponte positiva, sexy y seductora. Tú puedes triunfar. Y tus números de suerte son el 31, el 27 y el 19. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Es tiempo de experimentar con lo nuevo. De asistir a exposiciones de arte o algún concierto de música. Así como de viajar, ya que todo viaje que tú realices ahora promete ser muy placentero. Especialmente si lo haces a lugares exóticos donde tú estarás sexy, seductora y sobre todo muy coqueta. Deja la timidez que tú puedes ser feliz. Adelante. Desde hoy vienen viajes saturados de romance y mucha pasión. Tus números de suerte son el 43, el 31 y el 1. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Es buen momento para llevar a cabo proyectos. Sin embargo, cuidando siempre de no irte a los extremos. Llegarán a ti también oportunidades en el amor, en los estudios y financieras. Pero podrás tener problemas si no sabes manejarte correctamente. Ya que te inclinarás a ser extravagante en todo. Sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 15, el 1 y el 33. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Hay mayor pasión, fuego, intensidad en tu vida amorosa. Toda relación amorosa que tú comiences en este fin de semana será muy intensa. Mientras dure, así como también dejará una huella inolvidable en tu vida. También se estimula la parte sexual de tus relaciones sentimentales. Desde hoy, deja la timidez, llámalo, búscalo, ponte seductora hoy. Llegó el fin de semana. Aprovechalo. Y tus números de suerte son el 18, el 29 y el 3. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tus relaciones para con los demás mejoran como nunca antes. Te proyectarás muy positivamente y nadie podrá resistirte a tu manera de expresarte en todos los aspectos. Tu presencia quedará marcada en la vida de muchos. Tu vida se llena de amor, de encanto y de mucha sexualidad. Hoy estarás sexy, seductora y muy coqueta. Tus números de suerte son el 28, el 14 y el 26. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Si tú tienes pareja, estarás muy afectiva con la misma. Y si te encuentras sola, un nuevo amor podría llegar a tu vida en este fin de semana. La energía planetaria se dirige hacia tus relaciones personales, sentimentales, relaciones con tus compañeros de trabajo y hasta buenas relaciones con tus enemigos. Nadie podrá resistirse a tu encanto, a tu belleza, a tu sexualidad. Y tus números de suerte son el 5, el 20 y el 8. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Se exalta tu espiritualidad. Lo que te va a llevar a buscar refugio espiritual en lugares sagrados y en sitio donde puedas ponerte en contacto con personas que estén a tu nivel espiritualmente. La hermosura de tu corazón la vas a reflejar en aquel ser que tú amas. La paz reina en tu corazón, en tu vida. Desde hoy proponte ser feliz. Deja la timidez. Adelante. Que tú puedes. Tus números de suerte son el 7, el 11 y el 48. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Disfrutarás del apoyo de tus compañeros de trabajo, así como de un ambiente agradable en el sitio donde tú laboras, donde tú estudias y donde tú buscarás hasta el amor. Amor, empleados y el jefe estarán de tu lado. También te beneficia de tu salud en general. Pero cuídate de no excederte en lo que tú comes y mantén tu rutina de ejercicios. Cuida tu salud que es un templo. Desde hoy proponte ser feliz. Tú puedes. Adelante. Y tus números de suerte son el 17, el 33 y el 26. Tu horóscopo personal mañana en YouTube. José Canalda. Suscríbete. Si te gustó este trabajo, por favor, ponlo en tus redes sociales. Compártelo. Y hasta mañana, si Dios quiere.